Yo sé que tú te sorprendes por las cosas que te digo Lo entiendo bien y lo que menos quiero es jugar contigo Yo te encontré donde no me lo esperaba Y me fijé en quien no lo imagina Pero no tengas miedo que mi amor te está esperando Quiero darte canciones, susurrarte cuánto te amo Pero no tengas miedo que te quiero hacer feliz Por favor ya ven a mí, no temas Pero no tengas miedo que mi amor te está esperando Quiero darte canciones, susurrarte cuánto te amo Pero no tengas miedo que te quiero hacer feliz Por favor ya ven a mí, no temas Leo Isaac, Leo Isaac Vladimir, para que te la gocen en el cielo Me la puse día y noche pensándote El sabor de tus labios imaginándome Es tan tan bonita que te doy un 10 Y con mis canciones quiero enamorarte, baby Con el color de tus ojos café Quiero que ilumines el anochecer Pide lo que quieras que te lo daré Porque hoy estás aquí y mañana no lo sé Y si me das un beso, te entrego una flor Para hacerte dueña de mi corazón Y si me das un beso, ¿qué? Te entrego una flor Y que seas la dueña de este loco amor Pero no tengas miedo que mi amor te está esperando Quiero darte canciones, susurrarte cuánto te amo Pero no tengas miedo que te quiero hacer feliz Por favor ya ven a mí, no temas Pero no tengas miedo que mi amor te está esperando Quiero darte canciones, susurrarte cuánto te amo Pero no tengas miedo que te quiero hacer feliz Por favor ya ven a mí, no temas No tengas miedo, no temas, porque aquí estaré para ti No tengas miedo, porque yo te quiero No temas baby, porque yo te quiero mi amor